El uso de fármacos que se encuentran todavía en una fase experimental, tenemos una guía y me gustaría, si son tan amables, si el doctor Cortés nos ayuda a una pronta identificación, si podemos poner el sitio coronavirus.gob.mx y el doctor nos va a ayudar a encontrar rápidamente. Tenemos una guía específicamente sobre el uso de medicamentos que se encuentran en fase experimental, el título es más largo, es medicamentos que no tienen eficacia comprobada. Es el caso de Rendecivir, este fármaco posiblemente es prometedor, como bien señala mi maestro, el secretario de Salud, hay resultados preliminares de los ensayos clínicos, todavía ensayos muy limitados en tamaño, en la composición de la población estudiada. A esto nos referimos con que ensayos clínicos son los experimentos médicos que se hacen para evaluar la seguridad, en primer lugar, la eficacia de los medicamentos, igual pasa con las vacunas. Y la población debe saber que estos experimentos no son situaciones que se hagan a la ligera, siguen rigurosas reglas de ética, de bioseguridad y de calidad de investigación. Y México tiene en sus instituciones de investigación clínica estándares muy altos, con estándares internacionales sobre esta materia. Pero finalmente, cuando existe un medicamento nuevo que puede ser prometedor, hay un ciclo de desarrollo que empieza con pruebas en situaciones fuera de la vida, es decir, ni siquiera modelos animales, ensayos de laboratorio. Después, cuando se muestra que hay potencial de un medicamento para reducir, en este caso, el virus o la concentración del virus, pueden pasar eventualmente a una etapa de investigación en seres humanos.